¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora entusiasmada con el tema, uno trata de investigar algunas otras cosas que hacen, pero realmente no solo por la investigación de los temas y la precisión con la que, sino con una lectura realmente vos lees y es un placer y no quieres dejar de leer. No solo por la información y el conocimiento que te transmite, sino con la amenidad que escribe. El libro de Santiago del Estero tiene nueve temas. Comienza con el prólogo de Antonio Torrejón. La introducción es del ingeniero Néstor René Ledesma. El título de la introducción es En Santiago nació la patria. Tenemos temas de Amalia Martínez Moreno y Hugo Martínez Moreno, que uno es la religiosidad y el otro las artesanías en Santiago del Estero. De Belusa Ávila tenemos el habla santiagueño e idiosincrasia del santiagueño. Si bien es cierto, es un libro muy visual con fotografías de Gustavo Tarchini, era de mi interés que los contenidos fueran escritos por especialistas en cada uno de los temas, cosa que, bueno, ha sido lograda. El libro está en español e inglés y, bueno, por supuesto que ha sido pensado para que se promocione Santiago del Estero fuera del país. Sobre todo, santiagueños que quieren hacer conocer la provincia, llevarlos de regalo o regalarle a gente que viene a visitar Santiago del Estero. Bueno, ese título es porque hace muchísimos años, 30 más o menos, cuando, bueno, tenía una agencia de viajes y tenía una oficina en Buenos Aires, que vendíamos y promocionábamos las termas de Riondo y es el eslogan que utilizaba para promocionar. Hemos elegido algunos temas que, si bien es cierto, no son conocidos no solo por los santiagueños, sino por la gente que viene a las termas, que tienen en su zona de influencia bastante interesantes sitios arqueológicos como el Rincón de Atacama. Por eso nos parecía que uno de los temas que debíamos tocar era la arqueología y paleontología. Hemos incluido también, bueno, ese tema lo escribe Sebastián Sabater, que es el director del Museo de Antropología y Paleontología de las Termas de Riondo. Y también hemos elegido escribir sobre la historia de la ciudad en sí, que no tiene muchos años, pero es una historia rica en distintos momentos de crecimiento, que escribe muy bien, por supuesto, la profesora Alba de Baleati, que es termeña también, igual que Sabater, y quien nos ha facilitado también las fotografías antiguas de una colección muy importante que tiene él. También están las huellas de San Francisco, escritas por Evelus Ávila, que San Francisco Solano, en su paso por Santiago del Estero, tuvo una fuerte presencia en la antigua Villa Riondo. Las diferencias que el tiempo descubrirá Este libro, que tiene una mirada ya con más intenciones de promoción turística, Por supuesto, este libro, como el de Santiago del Estero, y como cualquier cosa que él haga, nunca va a dejar tener una mirada turística.